De cada varón, de cada mujer que ha venido a buscar el rostro de Dios. Alagre si puede. Yo quiero que cuando usted venga a la iglesia, no esté ahí cabeceando, no esté triste. Porque cuando está en la alabanza, hasta bailar quieren, ¿verdad? Más cuando los hermanos músicos les suben. A mí me preocupa mucho cuando los hermanos les suben. Y yo quiero, con todo respeto, no vine a adoctrinar a los hermanos aquí. Pero yo les quiero decir con todo respeto. Pero cuando les suben mucho al ritmo de la música, los demonios empiezan a bailar. No a danzar. Ellos empiezan ahí a gozarse. Los demonios danzan, los demonios bailan. Anoche yo miraba a un pueblo aquí que danzaba, pero en la presencia de Dios. Y cuando un pueblo danza en la presencia de Dios, es maravilloso. Anoche yo me gozaba porque el poder de Dios estaba en este lugar. Así que si usted vino a recibir el poder de Dios, reciba presencia de Dios. Alguien vino a enfermo, reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Las hermanas no les ha sido fácil. Porque creo yo que, hermano Pastor, ser intercesor quiere decir que vamos a ayudar. Quiere decir que vamos a orar. Quiere decir que nos vamos a levantar de madrugada. Nuestro hermano Pastor cuando decía que la cama no quiere dejar de levantar. Es verdad. Yo tuve que pasar un montón de situaciones donde parecía carne asada. Daba vueltas y vueltas y vueltas en la cama para levantarme. Pero hubo un momento que me dijo el Señor, yo no te llamé para eso. Yo te llamé para que intercedas por las almas. Yo te llamé para que busques mi rostro. Entonces yo me levanté y hoy quiero decirles que sea domingo, sea luna, a las tres, a las tres y media, a las cuatro, a las cinco, diferentes horarios. Yo me tiro de la cama de rodillas para pedir por las almas porque muchos piden por ellos. Pero yo ya ni me acuerdo pedir por mi persona. Ni pido dinero para billetera. Y Dios me bendice. Quiero decirles, hermano, que cuando se le cree a Dios, todo es posible. Y van a decir los hermanos, ¿para qué leyó la cita bíblica tan larga? Porque quiero enfocarme en lo que habla la palabra en el libro de Esther. Había un demonio ahí en la vida de aquel varón llamado Amán que quería destruir al pueblo de Dios. Hoy no hay excepción. Hay demonios que se levantan para destruir el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar esto a través del sometimiento de la palabra? Yo sé que los hermanos que graban sufren porque a mí el Espíritu Santo no me deja estar en un lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay presencia de Dios, usted se le olvida que viene cansado. Usted se le olvida que estuvo un día agitado. Tenemos que pasar por el fuego. Pero tenemos que tener ese acercamiento a Dios para poder pasar por ese fuego. De lo contrario, nos vamos a quemar. Y no vamos a vivir. Amán estaba tramando algo porque le dio coraje que aquel varón no doblaba rodillas cuando él entraba. El diablo quiso que nuestro Señor Jesucristo también se doblara, doblara rodillas ante él. El diablo llegó a tentar a nuestro Señor Jesús. Pero ahí en el libro de Esther vamos a darnos cuenta que hubo también una mujer, la cual cuando se dio cuenta que aquel pueblo, aquel pueblo que ella amaba al pueblo de Dios, estaba en peligro. ¿Qué hizo aquella mujer? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Lo que hizo aquella mujer es doblar rodillas, dejar de comer tortillas. Hoy tuvimos y esta semana el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Levante la mano a los que comieron pavo. No tenga vergüenza, levante la mano. Ninguno comió pavo, no puede ser. ¡Ay, Dios mío! Levante la mano a los que estas semanas representaron en Ayuno de Acción. La hermana Ilsa que nos acompaña. ¿Alguien más? Todo. El Señor me llevó a 40 días de ayuno. Entonces, yo soy 32 y bajé a 28 mi cintura. Y estaba trabajando. Pero cuando Dios respalda, Dios lo va a sustentar. Yo andaba patrullando allá en la ciudad de Norjalgo con mi chaleco antibalas, con mi equipo que traigo, con todas las cosas que trae uno ahí. Son como 35 libras de pesor. Y así estaba buscando el rostro de Dios desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche que entregaba y comía algo. Y nos quedábamos durmiendo solamente dos horas porque hacíamos vigilia. Y en esas horas de ayuno, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, no había comida y no había agua. 40 días para romper esa cadena, para romper esa maldición que traióse a Javier. Entonces, si hay una búsqueda del rostro de Dios, toda cadena se rompe. Yo quiero decirle a las hermanas que estén intercesoras. Y a los hermanos, ser intercesores, no solamente levantarse unos minutos de madrugada. Hay que dejar de comer tortillas. Hay que clamar por las almas. Eso es ser intercesor. Eso es buscar las almas para que sean salvas. Agame y glorifique a Dios. Bendito sea Dios. A Él la honra y la gloria. Porque Él nos da la vida. Él nos ha guardado de esta enfermedad, la cual ha mirado la vida de muchas familias. No vine a hablar de eso, pero tengo que mencionarle la importancia de creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, Él nos va a guardar. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Esther tuvo que clamar. Esther tuvo que dejar tres días y tres noches sin comer. Y pedirle a aquel pueblo que se unieran con ella. Porque Esther iba a ir a donde estaba el rey. Y había en esos treinta días los cuales nadie podía acercarse donde estaba el rey. Porque el que traspasara ese lugar donde estaba el rey retirado, ese iba a morir. Solamente aquel que hallaba gracia, dice, el rey descendía al centro de oro. Y cuando aquella persona tocaba el centro de oro, había hallado gracia en el rey. Y no, moría. Y cuando Esther fue ahí, tuvo que prepararse. Y pedirle al pueblo que se uniera con ella. Así que pueblo, cuando hay un pueblo en clamor, cuando hay un pueblo que busca a Dios, oiga, el diablo no tiene lugar. El diablo huye. Porque el diablo no puede estar donde está la presencia de Dios. Ojalá bien Dios se pueda. Déles aplausos fuertes para el Señor. Déles aplausos fuertes para el Señor. Porque Él vive y permanece para siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amán había tramado destruir al pueblo de Dios. Había tramado destruir a Mardoqueo. Pero no se le iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba presente. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y cuando Dios está presente, el diablo no nos puede matar. Pero cuando dejamos de buscar de Dios, entonces estamos en problemas. Bendito sea nuestro Señor Jesús. No sé si voy a tener que quitarle esto, porque me está molestando mucho la esponja. Bendito sea nuestro Señor Jesús.